Durante este año 2023, un total de 103 deportistas cubanos abandonaron la isla. Entre ellos, destacan nombres como la medallista olímpica Denia Caballero, quien dejó la delegación cubana en el mítin Diputación de Castellón en España. También el bicampeón mundial de boxeo, Joenglis Hernández, cuya ruptura con la selección nacional se produjo durante una escala en Panamá. En los últimos Juegos Panamericanos celebrados en Santiago de Chile en octubre, 13 atletas cubanos abandonaron la delegación. Citando la falta de recursos para practicar sus deportes en la isla. Disciplinas como baloncesto, hockey sobre el césped, remo y atletismo, con la fuga del bronce en 400 metros con vallas, contribuyeron a estos abandonos, incluyendo la renuncia del nadador ciego Junierke Ortega Ponce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Mientras tanto, en México abandonaron 28 deportistas, seguido en Chile 16 y en Francia 10. Por su parte, el béisbol continuó siendo afectado, perdiendo a varios de sus mejores jugadores y comprometiendo su futuro en eventos internacionales. El flujo migratorio, que involucra no solo a deportistas, sino también a entrenadores y especialistas, ha sido además un factor determinante en la decadencia del movimiento atlético cubano. Con la mira en los Juegos Olímpicos de París en 2024, el éxodo de deportistas plantea un desafío significativo y será interesante observar cuántos atletas cubanos clasificados lograrán representar a la isla.